¡Hola gente! Soy Gamer Torpey y aquí estamos en un nuevo vídeo de Diablo 4. No es un nuevo peinado, gente. Sí, llevo un turbante en la cabeza porque me he lavado el pelo. Pero ahora es cuando yo tengo tiempo de grabar, entonces hace mucho calor, hay humedad en el ambiente. Si yo me quito esto ahora, antes de dejarme un rato más, voy a volver a parecer la prima de Hagrid. Y no me favorece parecer la prima de Hagrid. Así que nada, vamos a ignorar mi turbante. Vamos a encender la disco y vamos a darle caña. He matado a alguien que estaba aquí sin querer ahora cuando inicié o tenía que haberlo matado. No lo sé, interactuar. ¡Oh, mira, dinero! Porque sí, porque puedo. He conseguido esto, vamos a equipárnoslo, que es mejor. ¡Uy, qué pinta mamarracha tengo! Pero bueno, lo importante aquí es el daño que hagas y no las pintas que lleves. Bueno, esto, los auriculares están lo máximo posible para albergar todo el turbante. Estoy abrigando el turbante con esto. Ok. ¿Estás bendita como nosotros? Ya no quedas. Si la luz quiere. Ok. Eres el loco del cobertizo. ¿Loco? Sus herejes me drogaron al volver de las ruinas, igual que a ti. Al recobrar el sentido, escapé. Intenté entrar en la capilla, pero estaba cerrada. Y... ¿Qué forma de mal es esta? ¿Pétalos de sangre? Me... Me habrán hecho tragármelos. Un ritual blasfemo. ¿Cómo lo han aprendido? Quizá la respuesta esté en la capilla. La tendrán cerrada por alguna razón. Puede que la llave la tenga la mujer que los lideraba. Me encanta. ¿Cómo salen los bichos que tengo encadenados? Voy a acercarme un poquito el micrófono. Ay, pensé por un momento que lo tenía muteado. No, no, está todo en orden, está todo en orden. El mayor miedo de alguien que graba gameplays es que algo esté fallando y tú no te des cuenta. Porque es irrecuperable eso. Eso no hay solución posible. Ya, me tiraste a la pata. Ya está, se acabó. Desbloque la puerta de la capilla. ¿Y el cura? Ah, está por aquí. Bueno, a ver, te digo, no voy a ir al ritmo del cura. Del sacerdote, del monje, del paje, de quien sea. Esto no es la... Es la taberna, ¿no? O sea, a lo mejor se han dejado algo y puedo robar. Estos jugadores de otras plataformas, el juego está habilitado, así que pueden encontrar... Vale, me están recordando mucho que puedo encontrarme con otra gente. ¿Quieres otro chupito del brebaje asesino ese? Bueno, vamos a seguir avanzando. Por ahora voy a seguir subiendo un vídeo a la semana. Es lo que les dije. Si veo que les gusta mucho la serie o alguien me lo pide así muy... Me ha encantado, por favor, sube más. Subiré dos capítulos a la semana. Pero por ahora... Vamos a dejarlo con una. Con una, que diga. ¿Cuánto se tarda en preparar una antorcha? Pétalos de sangre, como los que me dieron. Esto es real. ¿Qué? 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 Una pena. Nuestro padre os ha mostrado el camino a la salvación Pero os desviáis a la menor oportunidad Bebéis, jugáis, codiciáis y robáis ¡Qué pena! Pecar es su derecho Hijos míos Los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo La salvación no está en la luz Sino en vosotros La fe os manda rechazar el deseo de vuestro corazón Y os ha hecho prisioneros de vosotros mismos Romped las cadenas Y descubrid quiénes queréis ser Romped las cadenas Y sed la belleza del pecado Resistid Resistid, sustentas Vani Soy yo Yo traje a tu hijo a este mundo Ah ¡A ti amo! ¡A ti amo! ¡Tengo deases! ¡A ti amo! ¡A ti amo! ¡Oh, digamos! Se han despertado, madre Los primeros de muchos Ve a las estepas adustas y prosigue con los preparativos Ahora comienza nuestra obra También te digo Me comparas uno y otro Con quien se va a ir la peña O sea, una me está machacando todo el rato Y la otra se quien quiera hacer peca Pues no sé, es que el otro no sabía llegar al pueblo A ver, hola ¿Qué hacías en Nevesk? ¿Cómo ha llegado aquí fuera? Quiere ayudar a la gente ¿Ayudar? Los llamaba hijos Y ellos la recibieron Como a una madre ¿Madre? No No puede ser Debo informar a la catedral Escucha, hay un ermitaño al este Un hombre de lealtad cuestionable Pero que conoce lo prohibido Podría sernos útil Llévalo a la catedral de Kiobasad Y te ganarás el favor de la luz En busca de respuestas Busca la cabaña del ermitaño Que voy a ser Que voy a ser detener a Steam Deck Y si se puede Darle un botón y que se quite la cámara Y no tener yo que estar buscando Dónde quitarla No pasa nada Pues nada, que tengo que irme a buscar a este hombre ¿Y tú me dices algo más? ¿Quién es la madre? Ajá Recuerden, yo no he jugado Diablo O sea, no tengo ni idea del lore Estoy aprendiendo con este juego Que no sé si sea lo más inteligente Aprender con el último ¿Quién es el ermitaño? Rodea de conocimiento oscuro Ve con cuidado Y reza porque no haya sucumbido También a Lilith Pues ya está Por lo menos buscará el ermitaño Y me decía que le diera aquí ¡Ah, mira! Cuarenta de poder de objeto Una argantilla ceñida Que lleva a los fieles de la catedral de la luz Su ligera incomodidad Mantiene al usuario preparado Contra la impureza Todo tiene que ser incómodo Yo que sé A lo mejor hay algo Pues no hay nada Vámonos mis niños Que el fuego seguro que les hace daño Así que nada, hay que buscar a este señor Taiga Aulla hielo Toma Wargo Toma Wargo No, vamos a mirarse a lo por aquí Mira oro El oro siempre es bienvenido Pues no sé Es lo que les digo Gente, yo nunca he jugado al diablo Bueno, a ver si jugué al 3 Pero no me lo terminé Hice más bien el tonto Porque encima recuerdo Que justo cuando lo tuve Me enteré De que había De que había un diablo Para la siguiente O sea, de que el mismo que yo tenía Estaba por otra plataforma Se veía mejor Y siempre me quedé Me quedé con el Bueno, pues ya me compraré ese Pues entonces mejor paso de este Y al final nada No me lo pasé nunca Ni compré otro Ni nada Oh Bueno Ya les digo que no me arrepiento Haberme hecho a A la nigromante Pero a veces hago bien poker Con tanta peña Es un poco agobiante A ver Mapa Vale Tengo que venir Por el otro camino Que estaba yo confundida Esto de los contenedores Se vuelve un poquito dependiente Tengo que estar todo el rato Contenedor Contenedor El contenedor Pero en fin Vale, sí, por aquí Pues no sé No me entero mucho De qué es lo que pasa De la historia Apoco es que haya visto demasiado Pero comprendo Por qué la peña Se ha ido con Lilith Así de buena De primera El otro Yo traí de atraer A tu hijo al mundo Pero antes bien Que les estabas cascando A todos Oh Altares de Lilith Los altares de Lilith Están escondidos Por todo santuario Conceden suplementos Permanentes Estadísticas A todos los personajes De este resto ¿Puedo irte a entrar? No he tenido Mento las estres En dos para atrás Espérate ¿Reclama en alta? Demasiadas cosas Colecciones Social No Clan ¿Dónde está el clan? ¿La tienda? Bienvenida Viajera Ven y corten La piel De los campeones De la historia Oh Uy Usted se parece Al señor de los anillos El churri está enfermo Por cierto Si a escuchar Es el pobre Que está ahí Moribundos Recomenzada Bloqueada Venturosa Plebeia Títulos de jugador Facultades Nuevos puntos disponibles Astillas de hueso Hace frotar la sangre En enemigo Para infligir Dejar a la carne En enemigo Haciendo esencia Eteria Que emplee 4 daño Lo peor mi enemigo Con cosechar Tu reducción de daño Aumenta Vamos a poner este Vale Este ya lo tengo ahí Asignado Y este no puedo asignar No Tengo esto bloqueado Pero mira En la X Vale Entonces si yo le doy a la X Tiro unas cosas Si le doy a la A Te meto un Watt Monta tu nuevo daño Y se lo doy a la I Levanto la peña Vale Soy mala Esto no me ha aportado Nada en mi vida Bueno Ellos que se vayan A entretener A matar a algo Que yo quiero ver Que es esto Ay mira Salieron del suelo Miliciano asesinado Sotano Desgastado Por el hielo Y por si me daban El cadáver Cresta del peñasco En busca de respuesta Busca la cabaña del ermitaño ¿Será esta? No Yo creo que eso Me indica que fuera Pero yo que sé Ya que estoy aquí ¿Esto que será Una mínima esmorra O algo de eso? Y ya se van a Que sea que esté ahí A lo que me gustaría Que no tuviera el juego Ay capitán esqueleto Vale Espada corta Salen frente a capitán esqueleto Pues si No se El online tampoco Lo termino de entender Entonces Estoy un poco Monger Ahora mismo Con este juego Estoy pescandito El caso es que Tengo varias personas Con las que jugar Pero quiero avanzar Un poquito más de sola Quizá me vendría bien Jugar con esas personas Y saber Que es lo que voy a hacer Pero bueno No pasa nada Uno va aprendiendo Así También te digo El capitán esqueleto Este me lo estaban pintando Como un boss Tocho Y no me ha hecho nada Ni me ha rozado Cogí a los guantes Toma 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 Dame dinero Aquí si no Vale Ya me han hecho polvo ¿Listo? Tonele el viajero Vale Esto Basura ¿Qué sitio es este? Bueno Me está dando dinero Me gusta Pero Borra No puedo entrar Es que Es que el de estos Que me acabo de cargar Pues lo Lo que no he hecho en falta O sea Lo que no he hecho en falta Lo que me gustaría Que no hubiera tanto Son todas estas cosas De quitar dinero Quitar dinero Pero porque Me agobian un poco ¿Saben? Me agobian un poco El hecho de Hay tanto ¿Sabes? Hay tanto que Darla aquí Y a lo mejor Me da dinero Darla este A lo mejor Me da algo Hay tanto que Me acaba agobiando ¿Yo por qué he matado A esta gente? Yo La vegetariana Claramente A ver Al interactuar con ellos Los agrarios Conceden una serie Aumentos de poder De duración limitada Bueno Dame cosas Yo que sé No te voy a matar La riqueza Los enemigos Va No lo leí Entiendo que voy a matar gente Y me van a dar cosas Así definitivamente es eso Y aquí hay algo Mira Mira Lo siento Estoy haciendo una masacre De animales En este bosque Que no es ni medio normal Pido perdón Parece que hay nada más por aquí Las pociones Tengo 4 millones No se pueden poner todos Creándome un puente Y paso por encima de ellos Parece que no ¿Listo? Parece que era un cepo Creo que es un Un resto de garromato Ahí raro Vale Pues interesante ¿Dónde está Gamer Torte? Donde el reguero De cadáveres de ciervo Estoy encontrando Demasiadas cosas ¿No? Exageración Mira Esto me mejora Me pregunto si habrá Creo que esto ya lo dije En el primer capítulo Pero me pregunto Si habrá alguna opción Para yo decidir Cómo se me ve visualmente El look Bueno Daños colaterales No ciervo Toma ahí Toma saca Toma de todo No sé Vamos a mirar por aquí primero Lo he dicho Ignoren mi turbante Es que me estoy intentando Cuidar el pelo Como lo tengo Que es ondulado Y pasan Según qué cosa Uy Dime que es para la cabeza Ah no Me lo engancho Al cinturón Habría molado Que me lo pusieran Plan Mira Este es mi yelmo Ahora no No sé Hay tantos bichos Que yo ya no sé Ni a lo que le doy Vamos a ver Por aquí Que es por donde Me estoy Oeste de las arañas Claro Yo en punto Yo no veo nada Cadáver Pues me da poti No sé Las arañas Son como los lobos De Skyrim Que roban cosas Si el cono de arriba A la derecha O del minimapa ¿Qué será? Eso es luchísimo Gente Mira unas botas Mira que guay Bueno Sigamos mirando Espérate Las botas Las botas me mejoran Son justo de mi talla Es de cuero crudo Tenía como un icono raro La araña Puede ser Realmente esta gente Aguanta un montón ¿Para qué voy a andarlo Reviviendo a los otros bichos Con todo lo que me aguantan ellos? Tengo que mirar Cuando tenga más puntos de poder Porque seguramente Pueda mejorar La cantidad de peña Que me va a acompañar En mi día a día Me he descongelado Me he descongelado Tiene que haber algo Que yo pueda mejorar Para Ay piqué Espérate Que va con la Calavera en la mano En plan Ser o no ser Me encanta Eso tal Vale Eso supongo que Significara Exacto Por aquí Que tienes que pasar No falta No falta Not bad Pues eso Que tiene que haber algo Que yo pueda mejorar Para llevar a más gente Porque yo he visto Partidas avanzadas De mi gromante Y bueno La de peña que llevas No es ni medio normal Busca la cabaña Del hermitaño En eso ando Lo que les digo Demasiada cosa Con la que interactuar Cosechar las hierbas Y los minerales Se pueden encontrar En cualquier lugar Del mundo Los artesanos Lo usan Con diferentes fines No me dan cuero No Soy un monstruo Soy un monstruo Repito La vegetariana Y voy por ahí Matando a todos Los bichos Que me encuentro Bueno Mira que viene El dinero debajo De esa piedra Yo no creo Que quiera ser artesana Por ahora Lo que más me interesa Es ver la historia Es lo que más ganas Tengo en el juego Más que Volerme loca Aprendiéndolo todo Y haciéndolo todo Es como Lo que más me apetece Ahora mismo Es eso Ver la historia Una corona Dios que fea Pobre bicho Más cositas Que reconectar La tibulina Creo que ponía Bueno yo que sé Que ahora solo Quiera ver la historia No significa que Más adelante No me voy a convertir Yo en la artesana Maestra Otra cosa Que me pasa En este juego Es que me gusta Es que me gusta Como ir Por el borde Todo el rato Os sencilla Tengo ya bastantes cosas Ay mira Otra faldita Dios que Que mal combina Los colores Esta mujer Abaño Estaba por el viento Tiene pinta De que aquí Va a estar Esta persona Daba sencilla Que raro se ve Bueno Efectivamente Aquí está el señor ¿No hay alguien? Esto huele a entrada secreta No se cabran al fuego Pero huele horrible Las herramientas De un curandero Parecen recién usadas Hierbas Hongos Órganos No son para cocinar Que ocultas aquí Esto no se abre ¿No? Notas sobre el Especial Colmillos cortos Joven Reciente Una presa fácil Más al sur Que al resto Se están Extendiendo Si vas a invadir Mi hogar Y a Rebuscar Entre mis cosas Al menos Ten la decencia De quedarte A cenar Conmigo Tengo un hambre De lobo Vaya una historia Ojalá No fuera Cierta Pero lo es ¿Por qué Tuve esa visión? Fue gracias A esos aldeanos Te dieron La sangre De Lilith La sangre De un Demonio Y no De cualquier Demonio La hija Del odio La madre De santuario La desterraron Hace mucho Pero este mundo Es obra suya Se profetizó Que volvería ¿Qué quiere? Ahí está el problema Santuario siempre Ha estado Atrapado En el conflicto Eterno Entre ángeles Y demonios Pero Lilith Pero Lilith No sirve a ningún Bando Tiene sus planes Para nosotros ¿Y yo? Estoy Corrompida Aún no lo sé Pero hay una conexión Entre las dos ¿Qué vas a hacer? Usarla Averiguar lo que se propone Bien Trabajaremos juntos Descansa Mientras puedas Y empezaremos Por Kiobasad Si no detenemos A Lilith Estamos Condenados Y ya está Acompaña a Lorath Hasta Kiobasad Vale Y en cuanto a mis facultades No tengo nada Esto tengo que mejorarlo Hay demasiadas cosas Que mejorar Podré conseguirlo todo Porque es algo que no sé Porque si lo puedo conseguir todo Pues voy en orden Si no lo puedo conseguir todo Pues tengo que tener cuidado Y es lo que más me interese Cubierta de sangre secas Eso es para cacer bestias Humanos Lo que encuentre Creo yo Mira ya amaneció Qué bonito Che guapo el árbol También te digo Los ciervos yo creo que Me están bocando Folio maligno Ah supongo que es como La calavera Flicky Pues me voy con un libro En vez de con una cabeza Uh yelmo Este está más guapo Ajá No te preocupes Porque yo soy súper tocha Y tengo mis esbirros Y nadie me toca De hecho me puedo ir a mirar Otras cosas Mientras los mata Contenedores Y está aquí No sé ya que estamos Pues vamos a pelar un poquito La zona Me encanta que yo haga así Con el rollo Y no le dé a mi colega Qué control tengo Qué técnica Yo voy a robarle la comida La comida al ciervo Ah Aquel era que se murió Pues qué bien se murió Pensé que era una escultura Qué arte para morirse Es que necesito Ver los bordes Gente Yo creo que por aquí vine A mí sé que a ver Me suena Pero no estoy segura Venga ya está Ya pasó Ya se murieron Necesito ir por los bordes Para ver que lo voy viendo todo Yo qué sé Me cuesta no hacerlo No entiendo que pase eso Pero bueno No ves Por aquí yo he estado Por aquí yo he estado También te digo Como para recordarlo Vine de noche Estaba oscuro Bueno vamos a ir Un poquito ya Centrándonos Qué guapa la música Qué guay Algo tendrá que haber No Los juegos De destrucción Mira aquí había algo A ver Me deja Eso Y este vino aquí A morirse A la esquina Se me va a petar El inventario Estoy notando Yo creo que sí Es que es lo que les digo Es demasiado extenso Hay demasiadas cosas Que coger Vale Entonces esto era Simplemente una subida Por aquí O estuve O si no Este es el que vine Efectivamente Vamos a continuar Por el caminito A ver Porque yo he conseguido cosas Mira esto me mejora Esto no Y esto sí Me gusta que me diga Directamente que me mejore Y no Porque ya les digo Cada uno Siempre se los comento Pero es importante Saber que cada uno Tiene unas ganas De jugar De cierta forma En determinado momento Y por ejemplo Yo ahora no quiero Centrarme en ver Las estadísticas En aprender a manejar Súper bien mi clase En ver El tema este La recolección Todo eso No es algo que me apetezca Ahora Más adelante A lo mejor sí Pero ahora como que Mira que bien se murió Como que de lo que más Tengo ganas Es de De ver la historia De avanzar Ver la historia Ver los lugares Ver cómo va Dándose todo Pero no me quiero Volver muy loca En aprender a manejar Todo y enterarme Al cien por cien De cómo funciona Todo el juego Ni en farmear Aunque claro A mí me cuesta Lo de no farmear Lo llevo regular Hay que darle a ese Al pati largo Ay dios Yo voy a ir directo Al sitio Pero se me está complicando Necesito también Encontrar algún lugar Donde vender cosas Sí, venga ya Hombre, muérete Dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Los asucia Mira todo lo que tenía La los asucia Más contenedores No sé No creo que me reporte Demasiada cosa Bajar a matar A esos señores Es que no quiero Obsesionarme Porque entre que yo Juego lento Y tal Es así Uff La serie se va a hacer Muy larga Pensaba que era Más tocho ¿Dónde vas tú? Si no tienes Ni media torta No creí que viviera Para ver todo esto Mírame mejora Tómalo A ver Cuéntame cosa ¿Qué es esta estatua? El ángel Inarius Seguro que has escuchado A la catedral de la luz Hablar de su sagrado padre Es real Un ángel Que camina Entre nosotros Y cuando se entere De que Lilith Ha vuelto Correrá la sangre Son enemigos Ancestrales Sumirán al mundo Entero En su batalla A no ser Que podamos Detenerla No nos demoremos Que Ovasat Está ahí delante Vale, tranquilo Solo quiero mirar Un poquito Porque me da Que voy a entrar En lo que viene A ser una mazmorrita No en este capítulo Claramente Paso cortado Debería abrirse Cuando amaine La tormenta Que bien ha venido La tormenta, ¿no? Para bloquear Cómodamente Los pasos Esto ya lo cogí Uy, que me Uy, que me desorienté Que me iba Para el otro lado Me iba Por donde vine Qué peligro Por eso les digo Que quiero intentar Tampoco ir a explorar Tanto Al final Ese ciervo Ese icono Que era Que lo puedo transformar Alto Para entrar En la ciudad No hay tiempo Para esto Vale Pues gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Así que nada Espero que les haya gustado El capítulo Y que hayan ignorado Mi turbante Muchas gracias Por ver Por haber Por haber Por haber Por haber visto El vídeo Lo he dicho Si les gusta mucho La serie Denle cariñito Y si veo que les gusta Mucho mucho Subo dos capítulos A la semana Así que Y si no Pues nada Pues nos dejamos En uno Para tampoco aburrir Muchas gracias por verlo Y como siempre Comenten lo que les gusta Lo que tienen mucho Que comentar Y nos vemos en el siguiente Bueno